Bueno pues queremos comentarles antes de mandar esta canción Hoy traemos las estampas conmemorativas de Día de Muertos Quien gusta una estampa, nada más ven a la cabina y se la vamos a obsequiar Esa estampa de colección para que se lo puedan, bueno pues pegar en su cuarto, en su coche Donde ustedes quieran, traemos poquitas pero se las vamos a obsequiar Con este tema en el cual se llama La Cumbia de las Canaveras ¡Vamos a bailar! ¡Abrazo! ¡Vamos a bailar! ¡La Cumbia! ¡De las Calaveras! ¡De las Calaveras salen de su tumba! ¡Túmbala, cachumba, la cachumba! ¡Las Calaveras salen de su tumba! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Oh! ¡Al ritmo de mi cumbia! ¡Ea, ea! ¡Oye como dice! ¡Túmbala, cachumba, la cachumba! ¡Sabroso! ¡La Cumbia! ¡Si quieres gozarlo vamos a avanzarlo! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saque sus mejores vueltas! ¡Esta noche! ¡Ajá! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea! ¡Esas luces pompis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bonitas luces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La Cumbia! ¡De las Calaveras! ¡Para mi cunado el nicho! ¡Ya presente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, toma! ¡Cumbia! ¡Saba! 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 ¡ ¡Muchas abrazos! Los esqueletos que ellos están bailando ¡Balacachumbalacachumbala! Dejen la botella y vengan a danzarlo ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Oh! ¡Mira que es jamón! ¡Cómo le gusta el peco! ¡Este tema! ¡Echa el humo, Juanpis! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ay, nomás! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Las canaveras! ¡Esa noche! ¡Muchas abrazos! ¡Aconícesa! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ay, nomás! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!